¿Quieres que te muestre mi secreto? ¿Quieres que te muestre mi secreto? ¿Quieres que te muestre mi secreto? Pides que deje de beber cerveza, que pongas juicio en mi cabeza Y luego vienes con el sol Pides una estrella para sonreír con ella Luego pides un lucero para atarlo a tu cabello Y es que vienes siempre, o casi siempre vienes con el sol Pides que deje en paz el noticiero Que sea mejor el cocinero, pero vienes con el sol Pides que se suspendan los rongidos, que se agudicen los sentidos Y al cabo vienes con el sol Pides una tregua bajo el mar a tantas leguas Que no acose a tus encantos, aunque yo me siga helando Y es que vienes siempre, o casi siempre vienes con el sol Pides una canción de amor Que te confirme que te confirme que soy tuyo Pides que cuide más la voz Y que no ataque a quien se acaba el mundo Pides que mire todo en positivo Que se me olvide el enemigo Pero vienes con el sol Pides la discreción y la cordura La risa contra la amargura Y al cabo vienes con el sol Pides tantas cosas Y yo sigo a manos rotas Procurando hacerme el bueno Para ver si así te tengo Y es que vienes siempre O casi siempre vienes con el sol Y es que vienes siempre O casi siempre vienes con el sol Y es que 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 vienes con el sol Pides que diga lo que estoy pensando El cómo, el porqué y el cuándo Pero vienes con el sol Pides que deje de beber cerveza Que ponga juicio en mi cabeza Y luego vienes con el sol Pides una estrella Para sonreír con ella Luego pides un lucero Para atarlo a tu cabello Y es que vienes siempre O casi siempre vienes Con el sol Y es que vienes con el sol Y es que vienes con el sol